Aplausos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Es que a lo mejor tabulo son unas madres! En defensa son unas madres. ¡Aquí va a loco! Sí, Madres Holanda, sí. Ojalá hace sí que lo haga en casa a lo cojido. ¿Te acuerdas? Sí. La salida en paloja. ¿Tienes visto a vosotros aquí? ¿Te haces a hacer mis camisas? Esa monja que hay en esta ya en el equipo. Iba a dar unas hostias. Bueno, ella... Pues qué bien vendría para seguir esa monja. Voy a llevar un poco a mento. Pues aquí la monja a repartirle. ¡Hombre, como todo! ¡Hombre, como todo! Bueno, que ya... Deja, déjalo, déjalo. Pero es un poco a mento. La monja a... Bueno, pues, corresponde a los... Como puedes ir. ¡Hombre, como todo! ¡Hombre, como todo! ¡Hombre, como todo! ¡Hombre, como todo! ¡Gracias! 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 ¡La cámara, la cámara! No, de seguida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! 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 Vasos Vaya, perfil Por él, perfil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!